Acá estamos con el chico del equipo nacional Llegamos hace un rato desde Europa Como verán, acá está el capitán y toda la mayoría del equipo Y bueno, muchos se fueron de descanso a la casa Salvo Alan No se ha podido ir a su casa Ah, y otro de los dirigentes De los pitbull No se pudieron ir a la casa porque No se pudieron ir a la casa porque se comieron un postre de más Así que, bueno, ahí está Alan Chávez Acá está Mariano Carrera, es campeón del mundo Alan, ¿cuándo vas a tener el día para irte a tu casa? No sé si hay casa ahí, eh Bueno, como verán, Brian Arregui sí se puede ir a su casa Mirko también Y Ángel Gómez no se puede ir tampoco Porque bueno, han terminado muy arriba de la categoría en Europa Así que se van a quedar el fin de semana a ponerse en categoría Brian, contanos un poquito con respecto a los resultados Los torneos que se realizaron en Europa Acá estamos hablando con el capitán del equipo La verdad que muy contento por las peleas que tuvimos allá En Montenegro, que hicimos dos peleas con un suizo y uno de Serbia Después en Bulgaria, con... ¿Quién pelea? Ah, con Estados Unidos, con Kazajstán y Croacia Y la verdad que muy contento por los resultados que han ido Así que bueno, acá... Bueno, Alan también Ha sido parte del equipo que ha estado en Europa Ángel Alan también Venga, Alan, cuente un poquito la historia De... Del torneo y de su peso ¿Por qué no se ha ido a su casa hoy? Vení... Y después... En Hungría Comí un poquito Y acá está Ángel también Ángel... Ángel Gómez Ángel Gómez, uno de los... Que más megabytes tiene en... En Instagram Así que bueno, Mariano lo dejamos acá todo Porque bueno, Marianito quiere almorzar Así que bueno Le mandamos a todos, saludos a toda la gente de Mortero